Telcel es la red XHBT Y los hermanos Sibilla Oropesa Presentan Son las 7 en punto de la mañana Y esto es Telereportaje Edición 20.819 Repunten 5 delitos como el avigiato y robo de vehículos Reportó la Fiscalía General del Estado Demasiada circulación de motocicletas robadas para cometer atracos Alertó la Fiscalía General Descarrilado terminó un tren en Macuspana Las vías habrían sido cortadas para robarse las toneladas de cemento Que transportaba la unidad 20 cantinas en Tamulte, las barrancas Serían las causantes de que se registren 8 asaltos por día en la colonia Aseguró el delegado Vicente Aguilar Pérez 500 cámaras serán colocadas en el municipio de Centro Anunció el ayuntamiento durante la firma del convenio de instalación de videocámaras De monitoreo urbano con la iniciativa privada La Fiscalía General del Estado fue invitada a Colombia Para participar en el V Congreso Internacional Antisecuestro y Antiextorsión Al menos 3 mil obreros sindicalizados han sido despedidos de las compañías que laboran para Pemex En el puerto de Los Bocas en los meses de julio y agosto Y lo que va de septiembre denunció la CTM El éxito del buen fin dependería de que el gobierno del Estado acepte la propuesta de la Canaco Y adelante el 50% de la guinaldo a burócratas informó el organismo empresarial Sin solución concluyó anoche el bloqueo de la carretera biermosa Teapa Los pobladores amenazaron con cerrarla de nuevo mañana miércoles Y no les reponen la bomba de la cisterna de agua 7-2 en libertad Continúa el cirujano que realizó una lipoescultura el 30 de julio en la clínica Estetic Light Donde un paciente, una paciente perdió la vida Ayer debió presentarse a comparecer ante la Fiscalía y no lo hizo Denunciaron familiares El diputado del PBEN, Patricio Bosch, acusó que el OSFE se negó a darle una información ampliada De las obras que en 2014 realizaron los 17 presidentes municipales Sin duda ha sido mejor secretario de gobierno que sus antecesores Le dijo el panista Juan José Rodríguez a Raúl Ojeda Durante la presentación de un libro de la historia del pan en Tabasco Tras señalar al dirigente del PRI, Rubiel Alonso Y al diputado Luis Rodrigo Marín de ser cómplices del PRD y del gobierno Para evitar que él ocupe la curul Mario Yergo afirmó que legalmente no ha sido expulsado del partido Siete de la mañana, tres minutos Por la complejidad y el volumen del resolutivo La sala regional del TRIFE necesita tiempo para resolver la impugnación de la elección de centro Aseveró la magistrada presidente del TET, Yolida Bey Alvarado Una recolección de firmas inició el PRD en respaldo a la elección de Gerardo Gaudiano Las rúbricas serán llevadas a la sala regional o a la sala superior Dio a conocer la dirigencia PRD en centro López Obrador ha sido el mejor gobernante en el distrito federal Miguel Mancera está por arriba de Ebrar y Robles Según una encuesta telefónica de BGC Excelsior El jefe del Banco de México, Agustín Carstens, dijo que el peso tiene espacio Para apreciarse a niveles de 15.90 unidades por doble La Secretaría de Economía dio a conocer que la quinta edición del Buen Fin se realizará del 13 al 16 de noviembre Fueron dados de alta dos de los mexicanos heridos en Egipto Los cadáveres de los ocho mexicanos muertos en un ataque de las fuerzas de seguridad egipcias Fueron repatriados a México Venezuela y Colombia acordaron el retorno de sus embajadores Y buscar la normalización progresiva de su frontera Y también tenemos deportes El fiscal general de Trinidad y Tobago, Fariz Al-Rawi, autorizó la extradición a Estados Unidos del vicepresidente de la FIFA, Jack Warner Que encara cargos por corrupción Miguel Ayun destacó en el once ideal de los americanos en Europa Marco Fabián y Darío Benedetto Se perdió en el clásico América Chivas La comisión disciplinaria ya conoce el reporte disciplinario de la jornada 9 de la apertura 2015 En la que cuatro jugadores y un auxiliar técnico resultaron sancionados El mexicano Paolo Medina del Real Madrid no aparece en el llamado del Tri Sub-17 El Comité de Desarrollo Deportivo analiza alternativas para normalizar naturalizados en la Liga MX Tope salarial y Copa Corona MX en estudio El béisbol de Grandes Ligas Ayer los Yankees perdieron la primera batalla ante Toronto Cayeron 4 a 2, medias blancas, blanqueo Detroit 2 por 0 Boston 8 a 7, Tampa y Arizona 8 a 4 a los Dodgers de Los Ángeles La defensiva de los Jets provocó 5 valores perdidos a Nueva York Que doblegaron 20 a 17 a los potros de Indianápolis en el cierre de la semana 2 de la NFL Telerreportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días